Y siempre llego y tu no estas aqui Otro año que toca haber venido sin ti Que me quema el tono que va a ser la cosa que yo quisiera Pero me trae el corazon en mi interior Viste mi carta para Santa Claus Explicándole como me siento Sin ti en esta navidad Y hace un par de años que yo no te veo No se si estará bien o mal Pero de algo yo estaré seguro Y es que tu tampoco has podido olvidar Que son más de las doce Y tu sigue actuando como que no me conoces Estoy firme y esperando tu mensaje Que tu me dejaste en mi cabeza no me cabe Espero que te trate bien y te lo haga mejor que yo Se que tiene a alguien y por eso me cambio Hola tu no reciba lo mismo que usted me dio Y quiera recuperar todo ese tiempo que perdió Diciembre llego Y tu no estas aqui Y tu no estas aqui Otro año que toca vivirlo sin ti Este marzo no hay primavera No hubiera otra que yo quisiera Tu me rompiste el corazón en mil pedazos Y a ninguna cura lo veré mi amor Tu te fuiste y ya se siente la soledad No me acostumbro a esta cama vacía Desde que te fuiste solo hace un día Pero parece una eternidad Duele pensar que otro te besa Y tu no sales de mi cabeza El 24 me dará tristeza Porque el 25 eres mi navidad Vuelve Vuelve No soy el mismo desde que no estas Me hiere Sabe que alguien te hace feliz ¿Donde estas? Vuelve No soy el mismo desde que no estas Me hiere Sabe que alguien te hace feliz ¿Donde estas? Diciembre llego Y tu no estas aqui Otro año que toca vivirlo sin ti Este marzo no hay primavera No hubiera otra que yo quisiera Tu me rompiste el corazón en mil pedazos Y a ninguna cura lo remienda Y este es mi navidad Una triste navidad Feliz año nuevo Te deseo Calix